¡Suscríbete al canal! ¡Alegría! Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró La paró con una mano, la paró con una mano Yo la voy Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, 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 yo le voy en taxi Está puro en silencio, no me importa que sea crisis No me importa si es el mismo por ahí Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, 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 yo le voy en taxi No me importa si es casada, no la quiero parcelarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, 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 yo le voy en taxi Ella sabe todo, 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 todo Ella sabe todo, 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 todo Ella sabe todo, 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 todo ¡Suscríbete al canal! En el taxi La conocí caminando por el parque Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos a un tipo Y chocamos con el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere dinero Efectivo, visa, que chula Lula, con cuero de mula Y no tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí Y hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró La paró, como me vamos La paró, como me vamos Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, 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 yo le voy en taxi Ella está por el silencio No me importa que sea crisis No me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, 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 yo le voy en taxi No me importa si es que salga No la quiero que salarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, 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 yo le voy en taxi Yo, 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 yo le voy en taxi Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, yo, yo le voy en taxi Yo, yo le voy en taxi Gracias.